¿Qué es el ejemplo de la gente que está leyendo? Le pediría desde luego dinero, porque siempre las campañas para dotar a las bibliotecas públicas, a las bibliotecas universitarias, a las bibliotecas escolares, es importante tener dinero y además eso demuestra también el interés que tiene la administración. Si están poniendo dinero, tienen mucho interés, si no están poniendo dinero, tienen menos interés. Pero le pediría también ejemplaridad. Creo que el ejemplo de la gente que está leyendo, que se baja con un libro del coche oficial, creo que haría mucho por la lectura también.